Bueno, ¡vámonos hoy! Fania 97 Maravilloso Nidero TV Vamos a saludar a todos los amores del Pancitas TV Tenemos que decirlo como es, mamacitas, el sonidero Sí, el amor más puro y sincero es el de un sonidero Pero este, este tiene un chingo de amor El impresionante, sonido Fania 97 Fania, 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 Fania Impresionante Y el famoso sigue requeñando, sigue requeñando Impresionante, Omar Rojas Porque siempre seré Fania Hasta que el corazón deje de latir Y por eso, que venga el salón Fania Fania 97 Mi chamaco Alexis y los niños de Maytán Siempre Impresionante Sonido Fania 97 Mami, niña sin amor Andiña, Lomo Jodonga y el Pachas Parasalli, Peña y Manidosas Toda la perra vida Impresionante Sonido Fania 97 Llegó el papá de Llanas El mamá de Llanas El mamá de Llanas Reyes Carpinteros La papá de Hidalgo Tierra bendita Tierra de Dios Papá y Manidos Porque no hay dos Maridoso Juan y Tiana Sebastián Romano Yuno Toda la DLS Para Luis Pimisela B Pimisela B Panidoso porque va a Llanas Alpaca, Yuca, Nidalgo Para Lisi y Ángeles Pienso, Lleves La pequeña solidera Cholita 13 Marviso Lidero Pepe Hoy su cumpleaños Los Quisos Teve Para el Moro y Cristian Pico ya Cholita La banda de Stigil FAN Siempre Fania FAN 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 Fania 97 Así guapos por Efer Para Víctor, la Pequena Zoridera, para Chocoticio y Mayrita, ya que tiene el barrio del silencio, la Cuerita Sancera, la Chorita Trecesor y Bubulubu, Mayrita, Canarito Zoridero, para Chiquis Bubulubu, los Borrachos y Frontera, Guadalupanos, en la Copa de Hidalgo, Black León, la gente de la estancia, famosa Mamita, Los Kachuchis, Lic. Siempre Can pan 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 Pania 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 Parpelón y Cris Los Boras veinticinco Los ricos con sus millones Los pobres con sus ilusiones Para el Furcios Es bien cabrón Con la Pania La Familia Treces Calibre Chino y F 1948 Quieren bolla, con las blotas toda la gente Del tortilla del Tango Siempre con el más impresionante Pan 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 Noventa y siete Para el vino Quieren la chaquetita La marcha no Desanidiados Arrilla Lobo en la fotota Impartar mi solidero Diz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!